Ahora, el peso, a pesar de tensiones que hay en el mundo, que afortunadamente se están aminorando esas tensiones y ojalá y se opte por el diálogo y se llegue a un acuerdo, a nadie conviene la confrontación, mucho menos la guerra. Pero a pesar de eso, nuestra moneda no tuvo problemas, no se depreció, al contrario, no sé cómo está ahora, pero amaneció como 18.80 con relación al dólar. Estamos bien.